Este día se los digo a mis padres porque mis padres son unos padres especiales Sobre todo en este trabajo que me dio de talento para organizar a nosotros Esa madre que me requiere a parte de mí fue una madre bien posible ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¿Dónde? No había alguien que había que hacer. Tenemos 12 muchachos. Mi madre Nuestros 12 muchachos Su carne Nosotros vamos a las alinas Para volver el otro día El queso Y llegamos allá El otro día Y perdimos el juego Este es el otro Gracias.